Como todos sabemos, la voz original de Bulma, Hiromisuru, lamentablemente falleció el 16 de noviembre del año 2017, a la edad de 57 años, y aunque ya hayan pasado un poco más de dos meses, su no presencia llega a ser poco creíble por quienes la llegaron a conocer en persona, ya sea por motivos de trabajo, entre otras cosas. La trayectoria de esta Seijo es histórica en el ámbito de prestarle voz a un personaje en Japón, en especial con el tema del anime ya que es en ese país de donde proviene, en el cual, fue reconocida por ser la voz eterna de Bulma, en Dragon Ball, Dragon Ball Z, GTI Super, en el cual, curiosamente su último capítulo en donde tuvo participación, fue en el 96, en donde se despedía de todos sus amigos, y al mismo tiempo, les deseaba suerte para la supervivencia en el torneo de poder. Pues bueno, sucede que tomando en referencia esa escena, Toyotaro decidió también homenajearla casi de la misma manera, aunque se puede decir que dicha escena llegó a tener sus diferencias, aunque igual, el mismo mangaka ha revelado el detalle de por qué plasmó la escena final del capítulo 32, de tal manera. Vale agregar, aunque ya lo he dicho en mi review del manga, que el mangaka también tomó cierta referencia con Bulma y Vegeta, recordemos que el ending 8, fue el último que tuvo a Bulma con capítulos transmitidos, lo que quiero decir, que una vez pasamos al ending 9, ya Bulma no ha vuelto a aparecer en algún capítulo, por lo que también se lo puede tomar como un homenaje muy bien planteado y desarrollado, lo cual sin duda, hace llenar en algo de tristeza, más aún sabiendo, que el mangaka no fue el único en darle su debido honor. La voz de Goku, la cual la hace Masako no Zawa, también le dedicó unas palabras a la Seiyu fallecida, diciendo lo siguiente. Todavía puedo llamarla por su nombre, ella no puede responderme más. Las 7 esferas del dragón pueden cumplir cualquier deseo, pero esta vez son completamente inútiles, lo siento. Todavía no puedo entender lo que sucedió. Quería preguntarle, ¿hay algo mal? En lugar de eso, Hiromi se fue sin ser una carga para nosotros, en un mundo donde no podemos seguirla. Sin embargo, habrá muchos amigos para hacerle compañía. Nunca quise decirlo, pero por favor Hiromi, cuídanos. Adiós. Bueno, no fue la única en pronunciarse, y claro, tampoco fue la única quien estuvo presente en el homenaje organizado, si quieres saber más sobre esto, el link te lo estaré dejando en la descripción del vídeo, en donde se cuenta más a detalle, este buen gesto hacia esta gran mujer, la cual por cosas de la vida, ya no podrá ser la voz eterna de Bulma, pero sí, la más querida. Es una lástima, pero son cosas que uno no puede decidir en esta vida. Y bien, no hay más que discutir, eso es todo lo que tengo que mencionar sobre este homenaje, así que nos vemos hasta la próxima. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul.